Muy buenas chavales, pues otro fin de semana en Paul Ricard, esta vez para ver las 4 horas de Castellé y deciros que ha sido un fin de semana increíble, aunque yo solo he estado el domingo, pero fui unas pocas horas para ver del principio al final de la carrera y francamente estuvo genial. Había un montón de actividades para los críos y tal, simuladores, podías hacerte fotos, tenías varios bólidos a disposición para estar con ellos, hacerte fotos, etc. Y bueno, os dejo un resumen de las imágenes que yo he vivido muy de cerca este fin de semana. Fue un domingo lleno de gente, muchísima más que en el último fin de semana que estuve, posiblemente porque estaba abierto al público, la entrada era gratuita, incluso la entrada al paddock. Una vez más me metí por todos sitios, o sea, me metí casi casi en los talleres y en el propio paddock y entre los camiones y todo, buscando cómo es la vida de esta gente que trabaja en este tipo de carreras, ¿no? Y bueno, encuentras de todo. Encuentras gente que se pasea en patinete eléctrico, encuentras gente que está allí comiendo un sándwich con una cerveza y otra gente que está rollo en un buffet de lujo. No sé, supongo que cada uno tiene su presupuesto y su equipo. Pero luego, vi algo que me llamó mucho la atención y es que había pilotos que yo conocía ya de antes de haberlos visto. Por ejemplo, Paul Di Resta, que fue piloto de Fórmula 1 en Force Ninja entre 2011 y 2013. Y luego había otros pilotos más jóvenes como Norman Nato y Paul Loop, que la pequeña anécdota es que yo los conozco porque vi un documental de Stoffel Van Dorn, bueno, no era de Stoffel Van Dorn, pero él salía. Y bueno, Stoffel Van Dorn fue compañero de Fernando Dorn suena el año pasado en Fórmula 1. Entonces, pues ha sido gracioso encontrármelos allí en en carne y hueso pilotando los mejores coches porque además estaban bastante bien posicionados en la carrera. Me parece que quedaron segundo y cuarto de todo. Estuvo bastante interesante. Otra de las cosas que me llamó la atención fue que en el parking no había coches de lujo ni de super deportivos como la última vez, sino que esta vez el parking estaba reservado a los coches de la prensa o camioncitos y gente que venía acompañando a lo que ellos llaman Only Team Race. Así que todas las actividades estaban reunidas en el interior con dos zonas de restauración y dos tiendas de merchandising y con unos sofás que te podías sentar a ver un pantalón para ver la carrera. Bueno, y eso es todo. La última vez que subí un vídeo de Paul Ricard, un abonado, uno de mis tres abonados, me preguntó cómo fueron los resultados. Así que como voy a aprender un poco de lo que la gente me vaya pidiendo en los vídeos, os voy dejando un resumen de las posiciones de cómo quedó la carrera. Y como bonus, pues os dejo uno de los camiones que grabé con el número 34, que era el del coche de Dani Kloss. Bueno, o al menos el coche de Dani Kloss llevaba el número 34. Así que quiero creer que era este. Y bueno, como anécdota quedaron en la posición número 15. Y si os ha gustado, pues solo tenéis que abonaros. Sabéis que seguiré subiendo vídeos del circuito de Paul Ricard, sobre todo. Y nada, hasta el próximo vídeo.